Nico Matamoros, que está muy resentido con Telecinco, ha hundido a Telecinco y ha cargado contra la rosa, diciendo que no lo ponían cada vez más difícil. Se ha pronunciado sobre esos cambios de la cadena y el nuevo estilo que ha ido de programación. Todos sabemos que Sálvame están, todos los colaboradores que estaban en Sálvame, están resentidos y les sentó pues como una patada en las narices, que de golpe y porrazo de verse siempre y tantos años ahí en la pantalla y que con tanto éxito y con tanto y que de golpe y porrazo estar todos con el despido y estar todos fuera de televisión y encima pues que no se pueden acercar a Telecinco. Esto ha sido un duro palo y que les está afectando a varios por mucho que disimulen y que si están en Netflix, otro de ellos como ya sabemos y cada vez más están yendo a Telecinco. En Española, a esa televisión que pagamos todos de nuestro bolsillo, que no sé qué está haciendo últimamente y cómo se está metiendo en contratar como está con Rocío Carrasco, con todos estos de Sálvame, que vaya yo, no sé, por darles trabajo no lo veo mal. Lo que sí veo es que parece mentira que Rocío Carrasco con lo que ha hecho, con lo que ha hundido y que ahora la tengamos que pagarle por estar todavía en televisión española, pero bueno, es algo que no lo decido yo, ¿no? El fin de Sálvame ya nos auguraba el futuro de Telecinco. La cadena ha dado un giro brutal de la programación y de los personajes. Los cambios de ideología de la cadena dejaban atrás muchas caras conocidas como las de los colaboradores de Sálvame y míticas figuras de presentadores, ¿no? Ahora después de múltiples opiniones respecto del tema, un nuevo protagonista ha saltado en toda esta historia y ha sido Kiko Matamoros, que ha concedido una entrevista donde ha hablado de todo y de todo tipo. El despido de Sálvame, su nulo papel en Telecinco y su opinión sobre Tardear, ¿no? El mítico colaborador de la cadena ha saltado en defensa del que fue su programa de confianza durante casi 14 años. La final de Sálvame fue inesperada y según el exmarido de Marían Flores, incluso provocada. Eso es lo que han vendido y algunos indocumentados lo han querido comprar. Sálvame iba bien de audiencia. Lo que pasa es que nos lo ponían cada vez más difícil con el código ético que se inventaron y con la prohibición de hablar de determinados personajes. Mira dónde Telecinco hace ahora un 8%, nosotros hacíamos un 11% y con 25 minutos de publicidad en esa hora. Y ahora van limpios, descargaditos de anuncios para salvar el formato. Explica Matamoros, después de formar parte de la generación televisiva del entretenimiento, él lo tiene claro, Ana Rosa no va a ningún sitio, él no cree que Ana Rosa saque el programa hacia adelante. Luego, dice, nos quitaron las horas de mayor audiencia, de 7 en 8 de la tarde, que era donde, verdad, tirábamos. Pero vamos, nos fuimos haciendo un 14 y ahora hacen un 9. Ana Rosa Quintana ha renunciado en la franja de 4 en 5 de la tarde para mejorar su rato, ¿no? Pero le cuesta llegar al 10 y decía que su objetivo mínimo era el 14. Unas declaraciones que, sin lugar a dudas, no dejan indiferente a nadie, ni mucho menos al papel de la cadena, lo cual no ha vuelto a contar nunca más con el madrileño para ningún formato. Me vetaron del homenaje de crónicas marcianas, decía, ¿no, Kiko? En Telecinco no sé, miedo que exactamente a qué, pero algunos nos hemos convertido en personajes no gratos. ¡Bum! Un dardo directo en la nueva imagen de la cadena. Apostaron por hacer una televisión de derechos de cara a las generales que se prevenían para estas fechas al adelantarse y tras perder las elecciones. No tiene mucho sentido el papel que habían previsto para Ana Rosa como predicadora política, asegura Kiko Matamoros. Actualmente, él ya no ha vuelto a participar en ningún formato televisivo y parece que su rol de malvado solo era exclusivo para el entrañable formato de entretenimiento, o sea, para Sálvame. De momento sí, de momento no cuentan ni con él, ni con ninguno de los demás, ni Kiko Hernández, ni todos los que demás salían. Últimamente también han acabado y han finiquitado ya a María Patiño. Entonces ya no quedan ningunos, ¿no? De aquí de estos que formaban el grupo principal de Sálvame. Lo que, como os he comentado al principio, sí que hay Lidia Lozano, Terelu, Rocío Carrasco, que se han ido a Televisión Española y algún otro más, ¿no? Pero, bueno, creo que van a seguir sin éxito, creo que se han quedado ahí. Es una pena porque este programa, cuando empezó y cuando iban bien, antes de que apareciera Rocío Carrasco en la vida de Sálvame, todo iba muy bien. Era un programa que estaba al día, funcionaba, tenía éxito y desde que empezaron con todas estas docuseries de Rocío Carrasco, pues se han ido hundiendo y, más que nada, vuelvo a repetir que os lo he comentado otras veces, no es por el hecho de que Rocío Carrasco está en su derecho de explicar su vida, de cómo ella la ha vivido y de dar su explicación, pero lo que sí no era normal es que nadie pudiera protestar, nadie pudiera estar en contra de la opinión de ella, ni nadie pudiera decir nada y solo ellos y marginaban a todo el mundo. Ahí es donde fue el describe de Sálvame, porque no todo el mundo tenemos la misma opinión y opinamos igual y no por eso, pues nos tienen que tachar, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué os ha parecido? Dejar vuestros comentarios de lo que opináis, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. ¡Un saludo!